de puertoplata.com noticias, farándulas música, foto a bailar todo va muy bien, gracias a Dios ya estamos trabajando con lo que es nuestro nuevo tema que saldrá desde el lunes, nadando, si Dios quiera y vamos trabajando también con el video bueno, de todo, ahí tú sabes que la gente va a poder pedir el tema del 6 y que usted, vamos a conocer a todos también vamos a ganar nuevos temas que se llama si me han visto, o sea que va a ser una fiesta de la pan y van sí, claro ya vamos a empezar a trabajar en ese tema desde el lunes adelante, si Dios quiera bueno, o sea, ese fue uno de mis primeras composiciones y arreglo, entonces hicimos darle otro como otro matiz darle más vida y así ya gracias a Dios la gente lo está sentando súper bien pero ya el tema tiene como tres meses fíjense de homenaje ya por eso que vamos a hacer el cambio y vamos a poder ir a ver una vez el tema no 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 me hago entonces ok me congraz me congraz congraz me congraz me congraz me congraz si a la mitad de septiembre, que estaremos por estar todos de nuevo. Soltero. Nadie me quiere, quién sabe si el día primero ya no consigo hacer. ¿Y qué? ¡Ay, mamá mío! Pero un palo hasta desde todos los huevos jugamos. ¡Ay, bueno, calleros! ¡Ahí no! ¡Qué es lo que no! Adelante, Wilma, dime cómo está todo. ¡Está bien, amigo! ¡Está bien, amigo! ¡Wilma, cuéntame! ¡Qué es de nuevo! ¡Qué es de nuevo en la pelota, como dicen! Bueno, mi hermano, ya estamos terminando. Bueno, está terminado el tema nuevo que va a salir ya de nuevo en adelante. Se llama Si me han visto. El tema de oro con mi hermanito Corrojado. ¿Qué es qué? Sí, ya estamos trabajando también con los que el video. Ok, Wilma, cuéntame. ¿Tuviste un problema de salud anteriormente? ¿Me interés? Mira por el Facebook. Ay, yo tengo un amigo que ni siquiera me llamó para decirme eso. Ay, mi hermano mía. Sería ni equipo. Pero hay algo así. Pero ya, gracias a Dios, estamos bien. Ya, yo empecé a trabajar la semana pasada. Estoy me siento limpio, nuevo y sí fue de la vesícula que me operaron. Entonces, ya gracias a Dios estamos bien, ya estamos ready para trabajar, para seguir viviendo y trabajando. Qué bueno, qué bueno. Entonces, el corte musical que viene ya en adelante es un típico, es una bachata porque soy un hombre polifacético, un hombre que tanto canta bachata como merengue. Bueno, es una bachata, esta vez es una bachata como estamos promoviendo ahora a la mujer deportista que soy merengue. Entonces, ahora ya, ahora vamos a trabajar con lo que era bachata. Si me han visto y también estamos trabajando con el video, como te dije, también tengo un dúo que grabé durante el santo, que también saldrá pronto. Y así por el estilo, nos tenemos trabajando, gracias a Dios, a toda la gente de esta zona, que nosotros estaremos el viernes en el Cuspey, ¿verdad?, en la montaña. Y el día primero, estaremos celebrando el cumpleaños de Quijito, eso es el típico Puerto Prata. Y esa fiesta está sonando bastante, yo espero que esa noche me den bizcocho, haya corrido, porque una fiesta de cumpleaños, sin bizcocho, eso no es fiesta de cumpleaños. Hay que llevarlo, hay que llevarlo. Pero el bizcocho está allá. Sí, ya, ese es el típico Puerto Prata. ¿Qué qué? El ascensor. Ah, pues, porque era ascensor, me imagino. No, 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 no. Ok, ¿qué te traen por las horas? Me imagino que estás en eso, en promoción. Sí, estamos primero también dando un poquito de calor al público, y a todos los oyentes y a ustedes, que siempre nos apoyen en eso, y también caretando un poco lo que es la actividad, las actividades que tenemos por estas horas. Dámelo un cariñito. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a sacar unas cuantas llamadas para que la gente, pues, convence un poquito contigo, te pregunte algo. Ya que estás aquí, pues, que la gente siente el calor de Wilma Peña, el cantante. Vamos a ver que se ha destacado bastante en el área musical. Así que vamos arriba, ahí está la vía de conexión, 809-586-8887, la vía que te pone contacto con Wilma Peña, el cantante. Wilma, dime, cuéntame, ¿cómo anda todo? ¿Cómo notas las expectativas en este año? Ya me dice que viene como un corte musical y todo, pero en lo adelante, ¿qué más tú esperas de la vida? Muy bien. Nos está yendo muy bien, y, pues, o sea, estamos trabajando para llevar la música a otros países también. Estamos haciendo cosas bonitas, cosas inéditas siempre. Que estamos pensando en trabajar también en Europa, si yo quiero. Ya eso será el año de trans, si yo quiero. Y a mediados del mes de septiembre ya estamos también llegando por Estados Unidos de Madrid. Ok, perfecto, sí, porque recientemente estamos por allá en Estados Unidos. Así fue. ¿Y cómo le fue a esa gira? Muy buena, las dos que hemos tenido, pues, ha sido muy buena. Ok, se explicó bastante. ¿Eh, no? ¿Quién está ahí? Elia, ¿cómo te siente? Si tienes alguna pregunta para Wilma, adelante. Claro, sí, hermano. Yo recuerdo la pregunta que ha rendido el cantante, mismo feo. ¿Cómo funcionaría en el concierto para que ya le estaban pidiendo adiós, porque me gusta la verdad siempre y que eso posible. Bueno, gracias a ustedes, y yo sé que la abracción de ustedes, los seguidores nuestros, todo salió muy bien. Yo estaba, pues, tomaba un mes sin, antes de empezar a trabajar, y empecé a los quince días, así que todo ha sido favorable. Ok, está, el público preocupado por el cantante Wilma, ¿eh, no? Bien, ¿cómo estás? Adelante, ¿qué me habla? Ahí lo voy a decir. Darío, cuéntame, ¿cómo está todo? Bien, bien, gracias a Dios. Yo quiero un poco preguntarle a Wilma Peña, porque es un día de huevo, cantando y todo en su sentido, pero lo de todo en mañana, porque no se puede hablar, no se puede hablar, no se puede hablar. Bueno, estamos haciendo eso, mi hermano, al pasito ahí, porque tú sabes que el fuerte es mío, o sea, el concepto más, 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 en lo que es el merengue, pero ustedes han aceptado los dos géneros, y ya, para esta producción que viene, viene con cuatro bachatas también, o sea que, vamos a seguir grabando bachatas. Ok, yo, oye, hay greg already desde Londres, con un saludo especial. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga, hoy usted está aquí en la ciudad, en el equipo bastante, dejando esos algo que me siente, mi cabeza nos va a gastar cuando va. Ay, qué bueno, qué bueno. Gracias, mi hermano Greve. Ok, ok, ahí estuvo. Una cosa que estábamos mencionándolo, porque él siempre llama y solicitando tus canciones. Me imagino que tú te sientes bastante bien que el público responda en este momento cuando tú estás aquí en esta emisora. Sí, es una maravilla. Bueno, ¿sí quién habla? Arlenis. Sí, Arlenis, ¿de dónde? De los ingenieros. Adelante, Arlenis. Yo quiero felicitar a Brinman, la doctora municipal. Gracias. Sí, yo para adelante. Yo quiero felicitar a Arlenis. Voy a todos los... Gracias, Arlenis. Gracias, Arlenis. Gracias, Arlenis. Nos vemos en el Rancho Típico el día primero y el viernes. Y que lleve su gorrito, ¿eh? Que lleve su gorrito. Se cayó de esa semana, se esfumó, no sé qué pasó, se marchó. Ok, vamos a ver una última preguntita. Alguien que quiera conversar con Wilma Peña. Está aquí en el bachatazo de las 5. Él no es netamente bachatero, pero le pega también a ese asunto, ¿eh? Aunque debe tomar en cuenta lo que dicen los oyentes, que le fascinaría que tú tomaras un poquito más la rienda en el área de la bachata. Así es, pero en las fiestas hacemos lo que la gente pida, el público pida. Si se van con más con la bachata, pues le hacen unos bachatas. Si quieren más merengue, pues merengue y hasta un soncito le tocamos, tú sabes. ¿Qué? Tú no eres fácil. ¡Hello! Sí, buenas. Sí, adelante. ¿Quién habla? Orquídea. ¿De dónde? ¿Orquídea? De tú, Orquídea. Ok, adelante. Saludos, Orquídea. ¿Cómo te estás? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. ¡A tu mamá! Yo me vengo por el viernes y me voy a traer coñita. Y también va para el primero, ¿verdad? Para el rancho típico. Hoy, mi amor, no me pierdo. Ah, muy bien. El parquechito es yo lo mejor. Y bien por ti que estás en salud como nunca y para adelante siempre. Gracias, mi amor, nos vemos. Ahora que él está, como dice un viejo en mi campo, como un trinquete. Bueno, Wilman, una última exhortación a la gente, pues la gente conversó contigo. Se nota el entusiasmo de la gente, el cariño hacia ti y eso es importante. Bueno, darles las gracias al público que tanto nos han apoyado y a ustedes los medios de comunicación. Y nos juntamos por aquí, por el Coupey, el viernes y el día primero, celebrando el cumpleaños de Kikito. Nos tienen que llevar regalos muy caros. Con cualquier regalito de 5 mil pesos en adelante, Kikito va a ser... Oigan eso, cualquier regalito de 5 mil pesos. Oigan adelante, Kikito es caro. No hay problema entonces, ahí estuvo con nosotros, Wilman Peña, que bueno que pasa por aquí a visitarme, ya que yo estoy un poquito guapo, que no me avisaron del asunto, de la enfermedad que tuvo Wilman Peña. Yo que siempre le llevo a mis amigos, jugo, jugo, pera y ese tipo de cosas. Eso que se lleva y galletas de soda y ese tipo de cosas. No hay problema, Wilman, te deseo lo mejor, de verdad que sí. Gracias y un abrazo a todos, a toda la gente que está escuchando el programa. ¡El cantante!